No quiero perder la risa verdadera Sueños escondidos, la luz de primavera No quiero crecer de golpe con heridas Con miedos y secretos apurando mi vida Espejito quien soy, somos muchas o soy yo Somos todas en una, somos muchas quien soy La invisible, la perfecta La que quiere no soy yo La que cree en que no existe O la que grita que estoy Sin presente ni pasado Solo un cuento de princesas Con un príncipe encantado Espejito Yo quien soy La que quiere no soy yo La que quiere no soy yo No quiero soñar Con uno a escondidas Y de esquenta viví Pero hoy estoy dormida Y si al despertar Me robaron mi vida Me robaron mi vida Ya saldré a buscar No quiero más mentiras Espejito quien soy Somos muy muchas o soy yo Somos todas en una Somos muchas quien soy La invisible, la perfecta La que quiere no soy yo La que cree que no existe O la que grita que estoy Sin presente ni pasado Solo un cuento de princesas Con un príncipe encantado Espejito Yo quien soy La que quiere no soy yo Nada sé de mi vida Siento que estoy perdida Ni pasado ni futuro No es secreto mi familia Mi familia son mis sueños Mi futuro, la esperanza Los amigos de la vida Los abrazos, las heridas Lo que no siempre siento Lo que se parece un cuento Soy de aquí, soy de todos Viajera de tantos sueños Si me alejas ni recuerdos Es verdad lo que siento O tal vez sea un invento Espejito Yo quien soy La que quiere no soy yo 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 La que quiere no soy You Gracias por ver el video